¡Qué lindo que es! ¡Cambiate! ¡Se parece alejado! No, perdona, yo a los bajitos regordetes como que los cambio por personas más elegantes. No, pero no se diga, empieza de irse. No, la empezó él diciendo la banda de mi italiano, que no sabes que no entiendo nada. Espera, espera, espera. Eres un ridículo, y tanto que vas a mantener al margen, cállate la boca y no te metas con mi hija, con mi nuevo chico. ¿Pero por qué te pones así, mi niño? ¡Oriana, Oriana! ¡Oriana! Tranquila, mira. No, está jodido simplemente, pero no porque sea celoso, porque él está enamorado de ti, Luli. ¿Pero estás celoso? No. No, para nada. Él le jodía mucho, porque él ya sabía quién era él. Lo sabe quién es. Lo ha reconocido. A ver, les voy a pedir un minuto sobre todo a ti, Oriana. Silencio a todos, por favor. Hay un hombre aquí parado al lado mío, que yo creo que es su primer momento en este reality. No conoce a nadie más que a Briana. Quiero que le demos todos una bienvenida a Alex. ¡Alex! 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 Lo que te quiero decir es que cada uno de los integrantes de nuestro programa de seguro te va a dar la oportunidad para que ingreses y sea un buen momento para ti también. Seguro, seguro. ¿Sí? Sí. ¿Contento de estar en Chile? Sí, por supuesto. ¿La primera vez en nuestro país? Sí. Bueno. ¿Hace cuánto tiempo que conoces a esta mujer? Pues desde verano, así, la conozco. ¿Sí? ¿Alguna vez la habías visto tan brava? Bueno, alguna vez. Sí. ¿Y cómo te lo bancas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo la calmas? No sé, yo soy calmado y quizá se compensa un poco la cosa, ¿no? Ya, bueno. Tú sabes que este programa se llama Amor a Prueba. Ajá. O sea, que estás dispuesto... ¿Estás dispuesto a poner esta relación y tu amor a prueba? Sí, claro que sí. Por eso estoy. Espero que todo vaya bien y... y defenderla en todo lo posible y... para adelante. Ya. Ahora... ¡Ay, la va a defender! Una cosita, en serio, me parece... ¡Qué lindo! La va a defender. Me parece un buen chico, me parece muy humilde. De verdad, me has caído bien. Solo espero que... que no seas su títere y que saques tu personalidad. Mira, ¿qué te he dicho? ¿Qué te iba a decir esto? Es que te conozco tanto. Le he dicho... Mira, Alex, el chico te va a decir que le caes bien y que no seas un títere. ¡Pam! Para ti, que te conozco tanto, mi rey. Palabras textuales que te he dicho. No, Alex. Es que te conozco, Toni. ¿Qué estoy hablando bien de él? Toni Espina, te conozco como si fuese tu madre, ¿entiendes? Y sabía que me iba a decir esto. Es que... ¿Qué fue? Carlita, en serio. Estoy hablando bien de su nombre. Me ataca. No lo entiendo. Pero si no te estoy atacando, estoy entiendo en la puerta que me parece que te conozco tanto. Pero, Yara, después de dos años, si no me conoces, tienes que ingresar al hospital. ¿Qué le ibas a decir? Pues normal que me conozca. ¡Qué fuerte! Para que veas cómo te conozco. Obvio, después de dos años, normal que me conozca. Para que te des cuenta, Luli, que cuando yo actúo como actúes por algo, que conozco a esta persona, bueno, este personaje, más que cualquiera. ¡Ay! Me conste que nosotros estábamos todos bien, había un buen rollo, impresionante, hasta que Toni ha tenido que hablar. Yo con él no había, vamos, ni me había dirigido. O sea, y estábamos todos perfectos, sin ningún problema ni nada, hasta que él no ha tenido que decir las tonterías que tiene que decir. que ha sido ridículo estar conmigo, etcétera, etcétera. No puedes decir eso, porque es absurdo. Yo he sido un ridículo estando contigo, porque como me has tratado tú acá, sigue siempre. Pero que ya, pero chaval, tú te escuchas, el que me ha tratado mal ha sido tú, que no me has detenido en ningún momento. Y que yo lo habéis visto todo, lo habéis visto todo, yo le he tratado mal en algún momento. Sinceramente, sinceramente, ¿le he tratado mal alguna vez? ¿Me has tratado como has tratado a Luli? No, pero contestar, por favor, le he tratado, le he tratado mal, te han contestado todo. ¿Me has tratado a mí como has tratado a Luli? Porque se lo merece. Se lo merece. O sea, que en un año y ocho meses no se merece que la trate bien. Cuidado a la basura en un año y ocho meses. Ella me valora, cosa que tú no hacías. Pues si tú lo dices, Toni, mira, eres malo, ¿entiendes? Eres malo. Y la vida te va a devolver eso. Te va a devolver eso, Pero no llores, por favor. No llores, no llores. Mira, ¿sabes por qué lloro? Porque eres buen tío. Mira, eres malo, tío, eres malo. Eres mala persona. ¿Has venido de España acá para decirme que no te he defendido? ¿Has venido de España aquí para decirme otra vez que no lo he defendido? A ver, actualízate, disfrútalo. Yo no he venido a esto porque en ningún momento te he dicho nada. En ningún puto momento te he dicho nada. Madre, es que yo me he callado la puta boca. ¿Por qué llora? ¿Entiendes? Porque eres malo, tío. Malo está. La cosa que tienes. Me pone histérica. No puedo. No puedo con este chico, Carla. No puedo. Aquí no he dicho nada, Toni. Oriana. Nada. Está con todo el mundo bien. Escúchame, escúchame. Está con todo el mundo bien. Pero si has dicho que tu chico es un buen chico. Toni, 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 escúchame. ¿Les puedo pedir un favor, Toni? Es que mira... No, 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 Oriana. Escúchame. No, ya, ya. No, no, escúchame. Respiras profundo. Te calmas, por favor. Te lo pido. En serio, como dos personas adultas, es que sin duda hay que hay muchas cosas que resolver, pero este no es el momento. Yo, de verdad, me pena mucho por Alex. No, Toni, no te doy más la palabra. Y a ti, Oriana, te pido, por favor, silencio. Voy a hacer la pregunta. No. ¿Estás seguro de que te quieres quedar? Sí, ya. Ya me quedo, ya me quedo. Bueno, podemos sacarnos la chaqueta así como para ver... No, no, no. Todo bien, todo bien. Bueno, chiquillos, fue un gusto volver a verlos. Espero que lo pasen bien dentro de lo que se puede. nos vamos a estar viendo las caras. Ok. Bienvenido.